¡Gracias! 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 ¡Gracias para ver conmai Prosig! ¡Nosronzake! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias para ver el link! ¡Gracias Carol Freya, sean los bellos! share and invite Yohana 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 que nos sirvamos y nos mandará Yohana 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 y 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 ¿Que si nos cuida con nosotros? No se si nos cuida, no y se si nos cuida. ¿No ustedes pueden hacer? Cuando nos cuida, no nos cuida, no nos cuida. Debemos de una alarma, un plena y un rey, una cubierta. Has ido con sus hijos, y doesn't�� nada. Entonces nos cuida. ¿Quieres decir lo que nos cuida? ¿Quién acuerdos que nos cuida? ¿Quién leco? ¿Quién se cuida? ¿Quién leco? ¿Qué? ¿Por qué la democracia lo escuchó? Vivemos, no lo lezamos. No, fue el de las mujeres que nos dejó. Pero no lezó en un zwiazo. De lo que le llamó la esencia de la conciencia. ¿No lezó en un momento de aquélite? ¿No lezó en un momento? No hay palabras de los que vienen a la vida Por supuesto, no hay problemas Nunca le digo Si te dijiste, no sé No hay problemas Para los que vienen a las cosas No sé, no sé Si te dices Te dices No te dices No te dices No te dices Si te dices Yohana...yohana...yohana...yohana...yohana... Las No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 pero si es un minuto, no hay que decirle que esto es un minuto que es una buena idea. La gente dice que tendría que tener una buena idea. En este momento, muchas de las semanas, no hay que decirlo así. Y si no hay que dejarse que haya una buena idea, la gente ha empezado a tener un minuto de nubes. El recorrido a la luna en Cuba. Al primer lugar, el barrio de Dubai. Si no se sentía que era el barrio de la luna, en el caso de que había sido el barrio de la luna, le murió en el barrio de la luna, le murió en el barrio de la luna. Quisiera la luna en la luna. Nosotros dejaron en la luna. El abrigo de la luna. El abrigo de la luna. Nosotros elegíamos el barrio de la luna. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.